Y ahora estamos aquí en el paintball, siempre aquí en el estéril del río. Vamos a hacer los equipos, son 12 los que vamos a participar. 6 y 6 va. 6 y 6, vamos y yo vamos en contra, amigo. El capitán de un equipo, el capitán del otro equipo. Yo voy a contratar a solo los que juegan Free Fire, así que... ¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños! ¡Ey! ¡Ey, los que juegan Free Fire, ¿quién juegan Free Fire? Todos. ¡Va a todos los que juegan Free Fire conmigo! ¿Está el equipo ya salvó? Porque ellos saben levantar, mira, y les da igual. Les dijimos, verdad, que si se portaban bien, íbamos a participar en el paintball. Y pues, la verdad que se han portado más que excelente. Ya hubieron el torneo de... De los tíos, de pareja. Ajá. Después del partidito, en el que se ganaron el reloj. El reloj. Después, este, hemos ido tirando el tobogán. El tobogán, el rojo, va. Sí. Hemos comido el chanwish ahí. ¿Chanwish? ¿Chanwish? ¿Qué por cierto? No sé quién nos ganó, pero ¿no? ¿No nos ganó? 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 Señor, ¿qué pasó aquí? ¿No nos ganó? ¿No nos ganó? ¿No nos ganó? ¿No nos ganó? Porque aquí yo estaba viendo el producto que te ponen de protección en un chaleco aquí. Y saquen brazos, piernas y todo ya queda desprotegido. Ya saben dónde hay que apuntar, ¿ve? A la rodilla. Mike, miren allá, uno de los muchachones no trae ni camisa, miren. ¿No? Y así como tiene, ella agarró mi peca. ¡Ja, ja, ja! Entonces, pues, nos vemos más adelante ya en el torneo. Tipo así. ¿No? No, así. ¿En esto es hipólico? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Por favor, experto ya contando la escuela. ¡Ja, ja, ja, ja! 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 Bueno, me tensiona. ¿Cuál es la indicación? Va a chubar yo. Bueno, con así a trastar, con una de dos, ¿por qué? Bueno, lo más importante en este juego es su equipo de protección, ya que la Payball tiene la suficiente capacidad para poderle dañar cualquier parte del rostro importante. Por eso se le recomienda no quitarse el equipo de protección dentro del campo y no se deben disparar menos de 5 metros ni de la cintura hacia abajo. Si le pide, por favor, no ingresar al arma, la Payball que se encuentra dentro del campo, el individuo que ya fue disparada, se deforma y se va a quedar dorada dentro del arma y automáticamente pierde su juego por esa razón. Cuando el sonido de la sirena se active de esta manera, es porque uno de ustedes ya no tiene Payball. Para saberlo sencillo, cuando observen que por el cañón ya no sale Payball, es porque su juego ha terminado. Se le pide de por favor salir del campo con sus ambas manos levantadas en señal de rendición y sigue disparando el arma. Ya que lo único que se desperdicia es el Payball, ya que Payball no tiene. Y por último, para empezar el juego, solo le va a hacer este seguro, se entra una vez, y el arma está dispuesta a disparar la Payball que contiene. Yo disparo una Payball y el seguro siempre queda atrás, así que lo va a hacer solamente al inicio del juego. ¿Alguna Luna? No, ya no estamos. Ella sabe que la pintura... No menos de cinco metros y no... ¿Cómo se recarga? Cuente, cuente, cuente la pala o... Cinco, llevo a Mirabundo. ¡Mamá, mami! ¡Mamá! ¡Mamá, mami! ¡Mamá, mami! ¡Mamá, mami! ¡Mamá, mami! ¡Mamá, mami! ¡Para adentro le vamos... Adentro le vamos a tomar la foto. Ajá, adentro. Y la Rosa se va a echar las tomas épicas, pero... ¡Para las dos! ¡Mamá, mami! ¡Mamá, mami! ¡Mamá, mami! ¡Mamá, mami! Todavía todos así, ¿no? ¿Qué? Pero allí sí... ... ¡Ya dejan de ver! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! Estaba de ahí desperdiado... Ah, ya hay otra que a porré, póngame ahí... ¡Mamá, me da la cara yo, profe! ¡Ey! ¡Mamá, mami! ¡Que no estaban... ¡Ya que la hay... Y bueno, jajaja! ¡Mamá, mami! Nos vientos, nosotros estamos... ... ¿No lo hayan cerrado esa, va? ¿Ah? Ya te la mañaron Hey, hey Hey, bucsa, bucsa Yo solo la puedo activar de aquí va La mesa Miren, miren Va entonces para adentro Sí, sí, sí Adentro la foto Adentro la foto, muchachos Ojalá que no Ay, bucsa, deteneme el volado Ay, bucsa, bucsa Bueno, amigos, ya estamos acá Bueno, estamos ya acá Y vamos a escoger Vamos a escoger nuestro equipo ¿Cómo hacemos? ¿Que haga una fila al azar o vamos a ir? Va, quiero ver O va a escoger los más pícaros Veamos cómo solucionan esto Vamos a solucionar Los que juegan free con Mau Cuatro, cinco Uno me falta No, ahí están cinco No, uno falta, uno falta Ahí, dale, listado Dale, dale Pígle, pígle, pígle Pígle, pígle Ya está aquí, ya está aquí Ya estamos los equipos Va, entonces ¿Cómo vamos en el juego? Estamos Activenla, pues activenla Va, entonces Fájense para la otra esquina Y nos vamos a enfrentar Versus, versus, versus O sea, hasta que acabe la Es, pero tendrían que ser La mitad de ellos a respetar allá Del pica, para allá Respetamos nosotros La mitad de ellos Del pica, hombre Yo lo quedo con la señorita No lo debe golpear No es vivo, nada más Va, lo que podemos hacer Avancemos poco, poco Y nos cubramos Dos, ya Y ya salí para mí Y ya salí para mí Rayos Rayos No, 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 no ya salió se acabó se quedó sin balas mira me me pegaron una viene otro fuera me pegaron es una aquí creo yo fuera amigo me dejaron ir un cabecero pero cuando yo he disparado por un lado el de aquí me ha tostado rayos yo aquí de repente mira pero la batalla está en la esquina estoy cansado de tener la mascarilla de repente apareció quien se ha sacado sin balas ahí va ahí va rayos solo nuestro equipo el equipo se le ha quedado no es no es vamos vamos amigos esta es la guerra creo que hemos perdido la batalla ella que está aquí ya terminó aquí ahí va salte yo no tenés balas salte todavía tenés balas no hay no ya no tenés no hay balas ya no hay balas ahí quien tiene allá vos tenés todavía a los dos véganse para acá ya para allá lo tienen creo que quedamos un empate te pegué vamos te pegué cabalito aquí pero te pegué tiré dos ajá la segunda te pegó Nancy ya está por suerte cayó aquí pero es que yo me levanté mucho a quién le pegaron aquí me pegaron en el casco calito aquí fue Nancy ya está hasta el zumbito sentí yo jueguré cabal a quién le pegaron a nadie a nadie yo quién estaba de este lado cubierto va que te pasaron vaya cerca no aquí el chaleco me pasó una y yo Este nadie me agarró a mi Y no le pegué A mi en el carro me pegó uno y le tripó Eje Bueno amigos entonces Esto ha sido todo acá en el paintball Muchas gracias por acompañarnos Gracias brother Falta el tripó Bueno entonces Vamos a los caritos chocones Y todo más escondido Que en otra cosa Aunque yo también Uno despegaste En un jefcho Que vale en la 100 Mucho gusto Bueno entonces pues vamos Ya cogieron a los que van a participar allá Ya le eligieron Ya vamos aquí los cuatro A los carritos Uy si es cierto Vamos Ahí si voy yo Y pon eso y ajá No vas aquí te lo llevas así vos No Hoy si ahí pues Ahí vas a hacer el copo Ah Yo no ando mascaría aquí Ni yo Yo no ando mascaría Pero esto funciona como mascarilla Porque esto es Sobre Muchas gracias Y no Gracias.